pareciera como un muy mal juego entre adultos que no deberían estarse prestando para ese tipo de cosas y sobre todo sí parece una revancha llena de todo, menos de amor, menos de buenas decisiones, menos de conciencia, ¿no? Estás invitando a otro ser humano a venir al mundo. Sonny, ¿cómo te diste cuenta quién es la mujer? Te cuesta, ¿verdad? A mí también me costaría. Coraje. Pues sí, que ahora pues es la madre del hijo o hija, no sé. ¿Ya sabes qué va a ser o no? Todavía no. ¿De José? Así es, Rocío. Pues yo fui a hacer, la semana pasada fui a llevar a mi hija a su chequeo de cada mes, ¿no? ¿Cuántos años tiene tu bebé? Mi bebé tiene tres años. Ok, está muy chiquita. Sí. ¿Pero hay un grupo de consultorios ahí o cómo? Sí, hay pediatras y hay ginecólogos. Ginecólogos. Ajá. Entonces, no sé cómo volteo, estoy pagando y los veo pasar así como... Ah, ok. Sí, fue como una balsa de agua fría. En ese momento me llené de coraje, de rabia. Para ver, ¿pasaron de largo? ¿Pasaron tomados de la mano? ¿Pasaron todavía no se le nota? No, todavía no. Entonces, ¿cómo fue que...? Sí, van tomados de la mano. Entraron ya al consultorio. O sea, fue como, así como que, ah, ok, lo vi. Ajá. Y todavía yo le comento a la recepcionista cuando estoy pagando, este... Le dije, ay, qué bonita pareja. O sea, fue como mi expresión. Sí, 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 para saber qué pasaba ahí. Obviamente la... Pues no sabe que yo conozco a este hombre, ¿no? Y fue de, sí, van a ser papás. Pues no sé cómo, me quedo así como de, no puedo ser. Imagínese, te va hasta el aire, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues por eso quiero que ella sepa la verdad. A ver si de una vez abre los ojos, porque no es posible que... No, si eras tú. Claro que eras tú y bien lo sabes. ¿Tú estás dispuesto a decir quién es la madre de tu hijo? Yo estoy... ¿O tu hija? Porque a ver, si te quieres, si te quieres divorciar y si quieres que Lorena salga de la casa, que obviamente está tu nombre, pero donde ella ha vivido contigo, pues se va a enterar, ¿no? Ella sabe que es de, que es una compañera de trabajo. Es una compañera de su trabajo. ¿Y es real? Sí, ella lo sabe. ¿Compañera de tu trabajo? Claro. ¿Trabaja contigo? Sí. ¿Trabaja contigo? Sí. ¿En qué? Yo estoy actualmente en una paquetería y ella trabaja conmigo. Ajá. ¿La conoces? No la conozco, pero él siempre me cuenta pues todas las situaciones que él está viviendo porque es parte del acuerdo. Entonces, yo trato de confiar en él y sé que también puede cambiar y con la llegada de este bebé, este, me gustaría que este bebé viviera con nosotros y... Mira, a ver, no es sano que lo que estás diciendo y no es sano tampoco que tú te estés poniendo en esta posición de con tal de que se quede conmigo estoy dispuesta absolutamente a todo porque no me extrañaría que dijeras, pues hasta aceptaría que se viniera a vivir con nosotros con tal de que no me deje. Pues es que también es la cuestión de que yo estuve manteniéndolo un rato. Esos son pretextos y ya te dijo Irma que lo mismo hubiera ocurrido si él hubiera estado, si tú hubieras estado en la misma condición que él ahora. Es un toma y daca, ¿no? O sea, estabas también en su casa, no pagaste renta, eran un matrimonio, no tendrías a por qué, pero al final del día eran un equipo. Eran, ya no... Te abran los ojos. Y yo espero que esta información pues te haga por fin abrir los ojos. Pero podemos seguir intentándolo. Yo quiero seguir, yo quiero tener un hijo con él. Lorena, no quiere. Yo lo que quiero es el divorcio. Él lo que quiere es estar con la otra persona. Ahora, ¿te interesa saber quién es la otra persona? Sí, sí me interesa. O sea, me gustaría conocerla. Guadalupe, ¿conoces a alguien que se llame Guadalupe? Sí, sí conozco a alguien. ¿De su trabajo? De su trabajo no, pero no me ha dicho el nombre de la persona con quien sale, pero sé que... Trabaja Guadalupe. Guadalupe contigo. Sé que trabaja con él. ¿Quién? Es de su trabajo. ¿Quién? La persona con la que sale. Exacto. Pero no conoces a nadie llamada Guadalupe que trabaje con él. No. 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 Ok. Producción, adelante. Hagan pasar por favor a Guadalupe a ver si le suena conocida a Lorena. Te lo dije. Conste que hice la pregunta tres veces. Alguien que se llame Guadalupe, que trabaje con él. ¿Cómo que con mi hermana? Es mi hermana. ¿Qué te pasa? Cállate, cállate, cállate. ¿Qué te pasa? Hay tantas mujeres en el mundo. Hay tantas mujeres en el mundo. Guadalupe, por favor, se sueltan un poquito. Por respeto. Por respeto. El mismo respeto que pediría para ti si ya estuvieras casada con el señor. ¿Qué te faltaron para decirme mi hermana? A ver, Lorena. Pues aquí está Guadalupe. Ni siquiera sabía él que iba a venir. Ella es la persona con la que va a tener un hijo. Tu hermano. Ahora. Abre los ojos. Otra regla que se rompió, supongo. Abre los ojos. Porque yo no sé de las relaciones abiertas, Gaby, pero me imagino que no están permitidos. No sé si amigas o amigos, personas cercanas, familiares. ¿Existe alguna regla semejante? Normalmente sí se ponen no familiares y no amigos, por lo menos del círculo cercano. No sabemos si ellos lo pusieron, pero normalmente sí es así, que no sean incluso ni siquiera conocidos de la otra persona. ¿Lo pusieron? No. Qué pocos pantalones de tu parte. Qué pocos pantalones de tu parte. Tú me dijiste que era una persona de mi trabajo. Mira, contigo no quiero hablar. A ver, Guadalupe, ¿cómo era tu relación con Lorena antes de todo esto? Nunca nos llevamos bien. Mi mamá siempre le dio preferencia a él. Ella siempre me ha tenido mucha envidia. ¿Y esto es una revancha también? No. ¿O sea, te embarazaste o te fijaste en su marido por venganza? No, no, no. Esto se dio a ser... ¿Pero sabías que era el esposo de tu hermana? Pero ellos ya tenían más de un año de no estar juntos y todo. No importa, siguen casados. Pero ellos, él se la pasaba más tiempo conmigo que con ella. Ya ni iba a dormir con ella. Otra vez, ¿tú lo permitiste? Sí. Pero ¿por qué te involucraste? Quiero entender... Quiero entender tus motivos para involucrarte con un hombre casado que encima es esposo de tu hermana. ¿Cómo, pa' qué? No, él iba a contarme su historia, o sea, que se sentía mal, que ella no lo entendía. Mi pregunta fue otra. Mi pregunta fue otra. Estás dando otra respuesta. Lo que... ¿Qué pasó por tu cabeza al hacer caso omiso de que José es el esposo de tu hermana? Digo, son... Vienen de la misma mamá de diferentes papás, pero al final del día convivieron desde pequeñitas. Se ven como hermanas, se han visto como hermanas. No. Él es mi esposo y usted no manches. Él es mi esposo. Y eso te llevó, por favor, pero es tu hermana. Y eso te llevó a tomar... Es media hermana. No es mi hermana. Eso te llevó... Para mí las medias tintas no existen, pero ok. Yo siempre fui buena contigo. Eso te llevó... Vete a la consentida de mamá. ¿Me puedes escuchar? Guadalupe, ¿eso te llevó a tomar la decisión de involucrarte con el esposo de tu hermana? No. Es que pareciera que, a ver, cuando teníamos 7 y 9 años de edad, fuimos... Fuimos a la juguetería y nos dieron a escoger unas bicicletas. Entonces, a mí no me dieron chance de escoger el color que yo quería, porque mi hermana era dos años mayor. Entonces, ella escogió la que yo quería. Entonces, como ahora ya tenemos cierta edad, pues ahora sí me voy a quedar con lo suyo. ¿O no suena a eso, Gaby? A otra revancha, Rocío. Pero a ver, ¿y el bebé? O sea, es que otra vez... Malas decisiones. Absolutamente malas decisiones y lo repite constantemente. Ella la consentía de mi mamá. Ella es la... Como si... Fíjate, ahora la que ganó... Ahora me quedé yo con él. Fui yo. Y yo me quedo con tu marido. Y otra vez, lo que no nos damos cuenta es, como adultos, si tomamos malas decisiones, corremos con las consecuencias. Pero ¿por qué involucrar a hijos que nos estamos llevando, como decimos, entre los pies? Porque yo estoy resentida, porque yo tengo coraje, porque no me consultaste, porque... Y entonces, te vamos a dar en la torre a ti, sin darnos cuenta que estamos dándole en la torre a alguien completamente indefenso, que ni siquiera ha nacido, y como decía desde el principio del programa, que ya trae una carga impresionante ese bebé, por el coraje que viene cargando tanto de papá como de mamá. Ahora, no pude evitar escucharte perfectamente mientras discutían, Guadalupe, que tú dices que hace un año José ya no tiene nada que ver con tu hermana Lorena. Cuando no es así, ¿o sí? No. Entonces, ¿fue algo que te quisiste creer, que te contaste tú solita, que te lo contó José? ¿De dónde lo sacaste? Porque ellos... José me lo contó. Y tú le creíste. Cuando él estaba decepcionado, triste, cuando me contó que ella había abortado al bebé, cuando ella había abortado al bebé, porque a mi mamá le dio otra versión. A mi mamá le dijo que fue un aborto así. Tú no sabes nada. Es contáneo, lo sé. Sí. Y eso no fue cierto. No te metas en mi vida. Pero a ver, Guadalupe, aunque no haya sido cierto, como dijiste tú ahorita, ¿qué te da derecho a involucrarte con el esposo de tu hermana? A ver, si realmente te enamoraste, vamos a suponer, del esposo de tu hermana, pues mínimo pídele que se divorcie, pídele que haga las cosas correctamente. Es lo que él está haciendo, pidiéndole el divorcio. A ver, ya le queda claro. Es que el divorcio no se pide. Si él se hubiera querido divorciar, ya se hubiera divorciado. Ella no se lo quiere dar. Pero no quiere firmar, Rocío. Otra vez. A ver, Irma, otra vez. No importa. Aquí tenemos la paciencia suficiente. Al final del día somos este foro, ¿no?, donde podemos repetir cuantas veces sea necesario la información que no quede clara para nuestros televidentes. ¿Qué se necesita para tramitar un divorcio? Únicamente acudir y decir, ya no quiero continuar con el vínculo matrimonial. Pero en este caso me parece que José está mintiendo. Tan es así, que por qué entonces, si de verdad ya no le importaba, ¿por qué no le dijo a Lorena? Porque él dice que ya no la quería. Que desde que supo que Lorena decidió interrumpir su embarazo, él sintió así como que se le rompió el corazón y se le acabó todo el amor que habían creado durante el tiempo que duraron juntos. Entonces, ¿por qué no le dijo la verdad y no le dijo, estoy con tu hermana Guadalupe? Eso es lo que no entiendo. ¿Por qué la gente hace actos, pero no asume las consecuencias? O sea, ¿por qué no le dice, sí estoy con tu hermana? Con las consecuencias que se implique. ¿Por qué le seguía diciendo que era una amiga de la paletería? Eso es cobardía. Sí, sí, sí. Y también, por ejemplo, Guadalupe lo que viene y dice, es que ella lo defraudó y entonces como ella lo defraudó, la hermana tiene derecho a destruir a la hermana. O sea, hay todo menos lealtad aquí con ellos. O sea, ¿cómo es posible que la hermana diga, ay, es que a mi cuñadito, mi hermana le rompió su corazón, entonces yo llegué y ahora yo soy, porque José se refiere a ella como si fuera una incubadora, porque dice, no porque la quiere. Nunca dijo, yo estoy con ella porque la quiero, porque la amo, porque somos compatibles, porque creo que vamos a crecer juntos. Dijo, yo estoy con ella porque me va a dar un hijo. Así es. Y entonces tienes incubadora. En ningún momento. No te habías dicho que me amabas. Tú me habías dicho, no, 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 no. Tú me habías dicho que me quise. Tú sí lo amas mucho, ¿no? Por favor, oye, te pregunto, tú sí lo amas mucho, porque agarrándote a las apes yo no te creería ni tantito que lo amas. Y tú bien sabes que yo te amo. No, no, es que tú me engañaste. Tú bien sabes que yo te amo a ti. Tú me habías dicho y tú me habías dicho. Y tú bien sabes que yo te amo a ti. Pero si se lo hizo a su esposa. Cállate, porque tú eres una, tú eres una quitamaridos, eres una quitamaridos, siempre me ha tenido envidia, sinvergüenza. Yo no lo crequé, tú sabías que yo estaba casado con él, tú sabías que yo estaba casada con él. Tú sabías que tener una relación abierta no significa que se tenga que ir con otra. Oye, escúchame. ¿Tú estarías dispuesta a aceptar una relación abierta? No. No, no. No, no. No, no. No va a ser a ti. No. Mi hombre. No. 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 No.